Hola, mi nombre es Francisco Becerra y el día de hoy te traigo un consejo para que no se te olvide nada cuando salgas de campamento y para que te puedan regresar tus cosas si es que las pierdes. Lo primero que necesitas es hacer una lista de todo lo que te vas a llevar para que cuando metas tus cosas a la mochila vayas palomeando y no se te olvide nada. La segunda es que a todas tus cosas les pongas tu nombre o en su caso la sugerencia de hoy es que con un plumón indeleble a la manga derecha por ejemplo de tus playeras o de tu ropa les pongas tu dirección de Facebook. A uno de mis trastes yo le he puesto también mi dirección del Twitter. Por favor esto consúltalo con tus papás o algún adulto responsable para que ellos estén de acuerdo. Si no tienes alguna de estas redes sociales puedes poner la de tu grupo. No olvides también poner tu nombre en la ropa para que sepamos a quién dirigirnos y si encuentras tú algo de alguien revísalo, toma alguna foto y búscalo en esa red social para que se la hagas llegar. Cuando vayas a poner tus cosas en la mochila yo quiero sugerirte que la enrolles. Toda tu ropa puede ir enrollada. Esto es para que ocupe menos espacio en tu mochila. A mí en lo personal me gusta meterle ligas a la ropa para que no se desenrolle y me pueda servir la misma liga para alguna estucia de campamento. Todo por favor guárdalo antes de meterlo a tu mochila en una bolsa de plástico. Esto es para que si hay lluvia tus cosas dentro de la mochila no se mojen. No te olvides de estos consejos que pueden serte útiles y nos vemos en el siguiente video que ya guardaremos las cosas en la mochila. Siempre listos. Gracias. 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 Gracias.